Lo importante era la victoria, se consiguió, parecía difícil al comienzo, pero bueno, después llegaron los goles y le dio la tranquilidad al equipo del Centenario para ya ir pensando en el próximo torneo federal. Sí, la verdad que estoy contento. Este grupo ha demostrado que se ganó, el respeto de todos, con la mayoría de chicos, para que uno le ayude. Pero hay que aplaudirlo porque la verdad que dejan todo en cada año. Parece que nos complicó los primeros 15 minutos, pero tenemos gente como Pablito, Adri, que son muy rápidos y hacen la diferencia de Río. Y lo pudimos dar vueltas, contento por eso. Se consiguió un objetivo que era poder clasificar entre los dos primeros. Ahora hay que rogar que por ahí el equipo de Rincón puede enganchar algún puntito y por ahí darle la posibilidad al Centenario de poder salir campeón. ¿Vos soñás con esa posibilidad o pensás que es complicado? Hay que soñar, hay que esperar. Nosotros dijimos que le íbamos a luchar hasta lo último, así que esperemos. Quedan dos partidos, ahí ya le quedan dos partidos, nosotros ya jugamos. Así que hay que esperar. Uno tiene toda la fe hasta la final, no pierde la fe, así que hasta allá vamos. Bueno, listo Marito, gracias y a disfrutar. Gracias. ¿Tenés un amigo que se ha quedado sin club? Eh, sí. Un llamadito por ahí hubo. Sí, por ahí estábamos, estuvimos charlando. Tiene pensado una cosa, hay que respetarlo. Me parece muy bien de lo que decía. Acá por ahí se habló, se estuvo hablando, pero primero hay que terminar esto. Hay que pensar en los chicos todavía. Creo que ellos son los que se ganaron. Y esto, el pase a jugar el argentino sea, así que hay que respetar a los chicos también. El pictorio importante, más allá de, se llega a la última fecha el puntero, más allá de cuál sea el resultado, lo positivo por darle rodajo a muchos juveniles. Sí, eh, como decía, tenemos toda la fe de, llegamos hasta la última fecha ahí arriba, que es algo importante para nosotros, jugando con muchos juveniles. Eh, creo que estar ahí arriba no, no es nada, no es nada fácil. Ahora la presión es de rincón. ¿Cómo? Ahora la presión es de rincón. Sí, ahora ahí tiene, sabemos que ellos tienen jugadores buenos, pero nosotros no perdemos la fe de que por ahí pierden un puntito. Y nosotros tenemos que jugar con Patagonia todavía, que es un duro rival. Tiene jugadores también muy juveniles que corren y juegan bien, así que todavía no fue que haga un partido. Mario, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.